Hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de papá de Pablo Sabino Achingo. Creemos la familia, bueno, aquí me acompaña Matías Ochoateco, que es uno de los abogados que nos está acompañando. Los familiares, amigos, creemos que es necesario realizar esta rueda de prensa para decir que estamos listos, que como creyentes en la causa estuvimos trabajando mucho y analizando, leyendo hoja por hoja de cada uno de los expedientes y que creemos que la etapa de investigación ya ha finalizado, que están las pruebas suficientes como para elevar la causa a un juicio, a un juicio oral y que de esta manera tengamos ya un pronto cierre a nuestro duelo, que como familiares persiste año tras año. Nosotros, bueno, en primer lugar ya en lo personal, la verdad que quiero agradecerle mucho a ustedes, a los medios de prensa, a los colegas, a los amigos, porque desde el día uno nos acompañaron. La verdad que siempre se portaron muy bien, nos cuidaron mucho a nosotros como familiares y eso es para destacar. También queremos agradecer el trabajo que realizaron la fiscal Espinato, el juez Marcelo Cardoso. Creemos que el trabajo ha finalizado, por eso ahora, así como nosotros acompañamos el trabajo en estos cuatro años, esperamos que la justicia también nos acompañe a nosotros en este pedido para que la causa llegue a esa etapa final que, insisto, para nosotros es importante porque es un duelo larguísimo, se hizo realmente eterno, se hizo largo. A mí me cuesta cada vez más estar de este lado, volver a hablar del tema y por eso solicitamos justamente y alzamos la voz de pedido de justicia. En cuanto a la causa, bueno, justamente el doctor es quien se va a referir a los detalles de la misma, pero simplemente agradecerle a todos ustedes. La causa en este momento se encuentra en instancia de elevación a juicio, perdón. Esto quiere decir que en el caso, afortunadamente, creo que coincidimos la fiscalía y la querella en este caso, que tiene que ver con la finalización de una etapa, que es técnicamente hablando la clausura de la instrucción, con lo cual quiere decir que consideramos que la investigación ha concluido, ha finalizado, que las pruebas que existen en la causa son suficientes para pasar a la siguiente etapa. Desafortunadamente, la noticia no muy buena para la prensa es que el estado procesal de la causa no permite develar demasiados detalles por cuestiones, se podría decir, también estratégicas que tienen que ver con la querella y por respeto, bueno, a las garantías constitucionales de los acusados, ¿no es cierto? Las personas que se han visto involucradas, consideramos que, bueno, las pruebas que existen nos permiten pasar a la siguiente etapa y esa sería la buena noticia para la prensa, que la etapa que se avecina es donde más público se hace el proceso, como sabrán todavía en Misiones, el proceso instructorio es casi netamente inquisitivo, es secreto, hay siempre una versión a que se llega a los medios, bueno, en fin. En cambio, en el debate oral y público, los medios, además por la naturaleza de la causa, que es un homicidio, no habría ningún impedimento para que sea absolutamente público el debate y demás. Lo que sí es, ¿cuándo llegaremos a debate? Como por ahí la prensa especializada sabe, la elevación a juicio uno lo solicita al juez, el juez, consideramos en este caso, como bien decía Pablo, coincide con nuestro criterio, pero la cuestión es que las defensas, porque cada acusado tiene creo que su propio abogado, y cada abogado tendrá un criterio diferente, asumo que alguno de ellos por lo menos va a presentar alguna apelación, con lo cual otra vez se irá a Cámara, bueno, consideramos también por algún criterio de Cámara que la Cámara podría coincidir con nosotros, pero ese tiempo procesal está garantizado, entonces, esto nos puede llevar quizás, espero que no más de tres meses, y que para antes del fin de año podamos estar al menos en un tribunal oral. ¿Cuántos detenidos son y si hay detenidos? Bueno, ese es un tema, yo hace ya muchos años que vengo luchando, bregando por una reforma del proceso penal, sobre todo en beneficio a las víctimas, hay una ciencia que no es muy conocida, que es la victimología, hemos tenido incluso un congreso en la provincia, pero bueno, desgraciadamente, salvo el artículo 117, no hay demasiada regulación de este tema. ¿Qué quiere decir que la víctima está practicando? Sí, se han visto favorecidos por una garantía que tiene que ver con la ley 24.390, que yo apoyo eso, digamos, porque creo que tiene que haber un plazo razonable de detención. El tema es que eso también es un llamado de atención a la justicia, que los procesos de investigación deberían ser más circunscriptos a un tiempo razonable, para evitar que cuando se aplica, bien aplicada la ley, pero en este caso los acusados, la totalidad de ellos, ¿Cuántos son? Que son cuatro, cinco, cinco acusados en este momento, y bueno, han sido liberados por este beneficio que implicaba que ya estaban más de dos años en situación de prisión preventiva, y bueno, si bien el juez lo rechazó, la Cámara tiene un criterio y bueno, aplicó el criterio, así que esa es la razón jurídica por la cual han sido liberados. La Cámara tiene un criterio y bueno,